Vamos a hablar ahora del método Crayton que va encuadrado dentro de lo que han denominado sus creadores Fertility Care. Fertility Care podemos traducirlo como cuidado de la fertilidad porque la fertilidad siempre se ve como algo que debe ser apreciado y cuidado posteriormente. La enseñanza de un método de reconocimiento de la fertilidad tiene que llevarnos mediante el conocimiento a la apreciación de la fertilidad y posteriormente a su cuidado como algo precioso que hay que salvaguardar y proteger. El método Crayton tiene tres pilares, digamos, tres lados del triángulo. El primer lado es la investigación, puesto que el doctor Hilgers, como buen científico, siempre ha querido darle una base científica a este método y seguir avanzando mediante la investigación. El segundo lado sería la educación. La educación es muy importante en la preparación especialmente de los monitores que van a enseñar a los matrimonios a usar este método. No solamente es la enseñanza de un método, digamos, una técnica, sino todo el trasfondo ético que hay detrás de él y todo el trasfondo pues que muchas veces lleva a los matrimonios a que vienen a nuestra consulta a cuestionarnos pues diferentes motivos que de los cuales quieren que les aconsejemos y necesitan una formación adecuada. Por todo ello, en Fertility Care lo que se desea y lo que se quiere es formar al monitor de modo adecuado para responder a estos retos que se van a encontrar en su práctica, que pueden ser tanto a nivel de, digamos, de fertilidad, porque hay matrimonios con más dificultades de conocer la fertilidad, como a nivel moral. Ante matrimonios que a lo mejor combinan el uso de un método natural con anticonceptivo, hay que explicarles por qué esto no es adecuado, o matrimonios que piensan en tener un aborto, por ejemplo, o que piensan en acudir a una feculación in vitro. Es decir, que hay que estar preparado para responder a estas preguntas y para acompañar en todo el proceso que conlleva una situación difícil. La tercera pata que tenemos es la de servicio. El servicio a los usuarios, los pacientes, la sociedad, la iglesia y la humanidad. Es decir, es un trabajo de amor. El monitor, el que enseña métodos naturales, es un trabajo en el cual tiene que implicarse muy profundamente con las personas que acuden a él y necesita tener un gran espíritu de servicio y de hacer este servicio, nunca mejor dicho, por un amor más grande. Necesita mucha ayuda de lo alto, porque es cierto que muchas veces uno se siente instrumento muy indigno y que aún así Dios puede actuar a través de él mediante algo tan sencillo como es enseñarle a alguien la realidad del amor, como enseñarle a alguien la realidad de su fertilidad. La educación del matrimonio, por tanto, debe ser siempre integral y algo también muy importante en esta integralidad es que estos métodos, este método en concreto, el método Crayton, es el primer método que, siendo un método de planificación familiar natural, también nos sirve para identificar problemas de salud en la mujer. Es decir, es un método que me sirve para conocer y apreciar mi fertilidad en cualquier etapa de mi vida fértil a las mujeres y a cualquier mujer, tanto una mujer soltera, como una mujer casada, como una mujer que está dando el pecho a su bebé, o en la época de la premenopausia, incluso en mujeres consagradas que quieren conocer un problema de salud, pues también puede usarse, por supuesto, toda mujer en edad fértil podría usarlo. Y uno de mis casos más bonitos está en una de mis pacientes que es soltera y que, bueno, comenzó a realizar el método y gracias a él diagnosticamos una enfermedad que fue tratada posteriormente con éxito. Es decir, que no hace falta usar el método solamente porque quiero espaciar un embarazo o porque quiero quedarme embarazada, sino que hay otros muchos puntos y problemas que se pueden diagnosticar y solucionar, como veremos posteriormente. Este método, como hemos comentado anteriormente, este método, lo que nos, digamos, el marcador que mira para conocer la fertilidad femenina es la mucosidad del cuello del útero, que es una mucosidad que aparece los días previos y alrededor de la ovulación. La mujer puede reconocer de modo muy fácil esta mucosidad y este reconocimiento también, digamos, que facilita a la mujer el conocerse mejor y el saber cómo es su fertilidad y también, como hablábamos antes, cómo es su salud. Entre las ventajas del método podemos contar las innumerables ventajas. La primera que se nos viene a la cabeza es que es un método inofensivo, inocuo, es decir, no afecta a la salud de la mujer para mal, al contrario, diagnostica problemas de salud. No es un método que atente contra la salud de la mujer, por este motivo es un método que es médicamente muy seguro, que es inocuo, que no va a causar a la mujer ningún problema. Es un método, además, que es comparativamente tanto con anticonceptivo como con una frecuencia in vitro, es un método muy barato. Por supuesto requiere una aportación al monitor que me está enseñando, que a veces trabaja en la enseñanza, es un profesor, digamos, y ha invertido un tiempo y un dinero en formarse, y por este motivo merece un reconocimiento también económico. Pero el precio, en cualquier caso, es un precio que, si pensamos la importancia de lo que estamos aprendiendo, es un precio bajísimo. Si consideramos la importancia y la grandeza de aprender cómo es mi fertilidad y también aprender todas las implicaciones que tiene en el amor, en el amor conjugal, pues el precio es, la verdad que, vamos, ridículo iba a decirlo. Es un método que además es eficaz. Eficaz significa que me va a explicar muy fiablemente si hoy, en el día de hoy, yo soy fértil o infértil, puedo ser fértil o infértil. ¿En qué radica esta eficacia? Bueno, pues en que si yo ahora mismo tengo un motivo grave por el cual quiero espaciar un embarazo, me va a decir con mucha fiabilidad si soy fértil o infértil. Y en matrimonios que usan este método para espaciar embarazos, la eficacia, digamos, para espaciar embarazos es muy alta. Es tan alta como el anticonceptivo que pensamos que es más alto. Sabemos que ninguno es 100% eficaz, pues el que quedamos más eficaz. Si queremos coger la píldora, un 96,5%, pues el método Crayton es igual de eficaz para espaciar un embarazo, con las ventajas de que es moralmente aceptable, inofensivo para la mujer, etcétera. Además de ser inocuo, de ser barato, de ser eficaz para espaciar embarazo, también es eficaz si lo que quieres es conseguir embarazo. En matrimonios con fertilidad normal, el conocer los días fértiles, cuando yo quiero quedarme embarazada, pues es muy eficaz porque sé qué día soy fértil. Entonces, si tengo esos días relaciones conyugales, pues sé que tengo una probabilidad muy alta de quedarme embarazada. Entonces también, cuando uno conoce el ciclo, pues es muy sencillo lo que llaman nuestros Hilgers la relación conyugal selectiva. Es decir, ahora creemos que es un buen momento, que nos pide Dios un embarazo, pues usemos días fértiles preferentemente. Y además es un método que es natural. El que sea natural significa que es un método que coopera con mi ciclo, es decir, me explica cómo es mi cuerpo para que yo pueda adaptar mi comportamiento al cuerpo, sin necesidad de nada externo que me agreda o que me altere el ciclo. Y es un método compartido, es decir, la mujer es la que observa el moco porque tiene que ser ella, no queda más remedio, es la que tiene el marcador, la que tiene que observarlo, pero el marido siempre es animado a apoyar en todo lo que pueda realizar. Y en aquellas cosas pequeñas o grandes en las que pueda ayudar a la mujer, pues ayudarla. Él puede apuntar la gráfica, él puede preguntar cómo va, él tiene que aprender junto con la mujer, tiene que leerse el libro, tiene que acudir si es posible a las sesiones, porque esto hace que el método sea compartido y que el marido no pregunte a la mujer hoy eres fértil o qué pasa hoy, sino que ambos miran la gráfica, saben cómo está la fertilidad, digamos, y adecúan su comportamiento a lo que consideren oportuno. No es cargar el peso de una decisión sobre una persona de matrimonio, sino compartir las decisiones, tomarlo de modo compartido. Este método, además, como decíamos, trata la fertilidad como un proceso natural, no como una enfermedad. La fertilidad no es algo que me tengan que quitar y por eso me esterilizo, me tomo la píldora o me pongo un diu, sino que es algo natural, bueno, que tengo que cuidar, como decíamos, y potenciar. Además, también respeta la vida humana, porque no atenta contra la vida, respeta la dignidad del matrimonio, porque hace que no separemos la unión conyugal de la procreación, y respeta la sexualidad, el significado verdadero de la sexualidad. Además, en el método Creighton tenemos un instrumento muy bueno, que es lo que llamamos nosotros Spice, que son como las dimensiones de la persona, que es como la manera en la que yo expreso mi amor al otro, que no es solamente física, ni genital mucho menos, pero también espiritual, física, que no implique un contacto genital, pues un beso, un abrazo, cogerse de la mano. También hablamos de la creatividad dentro del matrimonio, de la comunicación, como debe ser el diálogo, y de las emociones, de expresar emociones. Estas dimensiones de la espiritualidad, la intelectualidad, la comunicación, las emociones, lo físico, digamos que son las dimensiones del amor que queremos trabajar también en el matrimonio, para que la entrega no se reduzca únicamente a lo genital, sino que tengo otros muchos puntos, como rayos de una estrella o de un sol, que salen de mí y que tienen que también entregarse al otro, que son maneras de expresar también mi amor a la otra persona. Y de esto también hablamos en las sesiones con los matrimonios. Hablamos también de lo que llamamos las crisis del embarazo, de embarazo. Es decir, si yo me quedo embarazada, ahora que creo que no debo quedarme, ¿cómo lo aceptaría? ¿Sería muy receptiva? ¿Sería poco receptiva? ¿Y marido? Es decir, me planteo, ¿cómo reaccionaría yo ante un posible embarazo? Y esta pregunta hace que las personas piensen mucho. Pues, ¿cómo reaccionaría yo? Y muchas veces, aunque piensan que no es el momento idóneo para un embarazo, sorprende la reacción de que lo acogerían es la receptividad. Esto es la auténtica apertura a la vida. Estoy abierto, estoy receptivo. A pesar de que ahora mismo creo que no es un momento idóneo, tengo un motivo importante, pero si me quedo embarazada, si Dios me lo manda, voy a acogerlo con amor. Y a veces, aunque no lo acoja con grandes, digamos, emociones, afirmaciones, a pesar de todo eso, o de que me vendría, entre comillas, en un momento muy difícil, a pesar de eso, tendría el bebé. Queremos siempre que la mujer y que el esposo, los esposos, se planteen qué haría ante un posible embarazo. Porque así atajamos una posible crisis, desde antes de que se produzca. Entonces, nos gusta hablar todo esto antes de que realmente llegue el momento de la emergencia, por así decirlo. Por tanto, pues un monitor de método Crayton es un monitor que responde a una llamada, como vemos, para enseñar todas estas cosas tan importantes. Es un monitor que te hace un trabajo de amor, es un monitor que debe ser profesional, tener una formación especializada. Y en el próximo capítulo hablaremos de la naprotecnología. ¡Gracias! Gracias por ver el video.